Pues ya lo estáis viendo en el título, hoy por fin después de varias semanas esperando a que me llegasen tengo por aquí los Xiaomi Air 2 SE, unos auriculares super interesantes que nos va a salir en torno a los 22, 25€ más o menos, a mi me costó 30€ pero porque los compré recién salidos y antes de comenzar quiero decir que os he dejado en la descripción 3 enlaces uno de ellos es el enlace de compra donde yo he comprado los auriculares y os van a llegar 100% originales así que en la descripción lo vais a tener, también os voy a dejar 2 enlaces más en este caso en el canal de Telegram de la comunidad de TheTranquis así que ahí nos vais a poder preguntar cualquier duda que tengáis y además un segundo link que también va a ser un canal de Telegram en este caso un canal de Telegram que hemos creado tanto yo como Horacio del canal de S-Avance que también los tiene y ahí vais a poder preguntarnos cualquier cosa acerca de estos dispositivos así que bueno, como digo vais a tenerlo ahí en la descripción por si queréis entrar y echarle un vistazo y así que nada, dicho todo esto vamos a hacer el unboxing y os voy a comentar mis primeras impresiones acerca de estos nuevos auriculares de Xiaomi venga y aquí como veis tengo preparada ya la caja de estos Xiaomi Air 2 SE que yo cuando me los compré más o menos me salieron por unos 30 euros aunque eso sí es verdad que los compré recién salidos ahora ya lo podéis encontrar por bastante menos lo he visto incluso por 22, 25 euros más o menos así que unos auriculares que vais a ver que son súper interesantes en este caso pues está en la caja una caja bastante habitual dentro de los productos de Xiaomi en la que podemos ver algunas cosillas interesantes como por ejemplo el peso que son 48 gramos el USB tipo C también que tenemos el códex de audio SBC y AAC así que en el caso del AAC muy bien y bueno, vamos a abrirlo ya para que veáis un poco pues lo que integra la caja ya sabéis que yo siempre me suele gustar hacer las primeras impresiones y el unboxing ya una vez abierto aunque bueno, ya los he podido probar y ahora os comentaré un poquito más en profundidad y esta es la presentación, una presentación que no está nada mal en este caso pues quitamos esta pequeña pegatina vamos a quitar los auriculares que como veis se parecen bastantes a los Pro es decir a los Xiaomi Air 2 Pro y en este caso esta es la caja que ahora la vamos a comparar vamos a meter los auriculares dentro para que veáis como se ponen en este caso pues los dejamos aquí puestos y ya directamente se quedan ahí y también en la caja por supuesto vamos a integrar el cable USB normal a USB tipo C así que en este sentido pues sin ningún problema y aquí os pongo la caja un poquito más de cerca para que veáis el tamaño y tal aquí en este caso como veis tenemos un pequeño LED blanco que si levantamos la tapita pues se enciende y como veis pues es una caja bastante simple aquí detrás tenemos el USB tipo C en bastante buena posición en este caso si lo ponemos así pues ya directamente lo podemos poner a cargar y como veis queda perfectamente y he querido traer aquí los Airpods para que veáis un poquito la diferencia en cuanto a tamaño es verdad que la caja es un poquito más grande y en cuanto a ancho pues más o menos igual en este caso pues creo que va a sentar muy bien al bolsillo no creo que vayamos a tener demasiado problema y también aquí he traído la de los Redmi AirDots S que precisamente la semana que viene vais a tener el análisis aquí sí que muy atentos y como veis la caja pues un pelín más grande pero bueno tampoco me parece un problema porque vais a ver que sobre todo en cuanto a autonomía lo vamos a agradecer muchísimo y este como veis es el auricular que en este caso el diseño es súper parecido a la versión Pro en este caso sí es verdad que he visto en otros vídeos que el palito es un poquito más largo de lo habitual también como veis esta parte que tenemos por aquí es una parte completamente táctil es decir si pulsamos pues vamos a poder parar la música y demás y en la parte del auricular pues bueno se parecen bastante a los Airpods de hecho voy a sacar un Airpods para que veáis la diferencia pero bueno vais a ver que el diseño pues claramente está inspirado en ellos aquí pongo el Airpods de al lado es un poquito más incómodo eso sí sí que me ha parecido eso en el modelo Pro pero en este sentido no creo que vayáis a tener problema y creo que vais a estar contentos y sobre todo en cuanto al diseño creo que también está muy bien sobre todo porque también la autonomía es un poquito mejor y demás y ya por acabar el repaso físico decir que aquí abajo no sé si lo veréis en cámara porque bueno aquí hay bastante luz pero tenemos un pequeño led blanco que lo que nos va a indicar es que está en modo emparejamiento y ya cuando se emparejen pues se apaga y también hay una cosa interesante y es que por aquí debajo no sé exactamente dónde pero tiene como una especie de sensor de presión que va a detectar cuando los tenemos puestos y cuando no y directamente si nos quitamos el auricular pues la música se va a pausar así que en ese sentido va a funcionar muy bien y de hecho lo he estado probando y funciona muy bien y aquí como ves en la parte inferior tenemos los pines de carga y por último aquí tenemos un micrófono que se acompaña también del micrófono este que tenemos aquí atrás para hacer la cancelación de ruido en llamadas y antes de pasar con el emparejamiento os quiero enseñar pues cómo quedan los auriculares dentro de la caja que como veis es así en este caso cuando abrimos la caja pues veis que se enciende tanto este led frontal como también los leds de los auriculares y como digo en este caso cuando abrimos la tapa ya directamente se ponen en modo emparejamiento en el caso que tengáis un teléfono Xiaomi con MIUI 12 os va a aparecer ese pop-up que ya nos aparece por ejemplo en los modelos Pro y nos va pues indicar tanto la batería de la caja como también la de los auriculares aunque desgraciadamente si tenéis cualquier otro teléfono yo en mi caso lo he estado probando con un iPhone pues no vais a poder saber la autonomía de la caja desgraciadamente y solo vais a poder saber la autonomía de los auriculares es una pequeña pega pero bueno por eso es súper recomendable que utilicéis un teléfono Xiaomi con MIUI 12 con este tipo de dispositivos y como digo en sí la caja pues me parece que tiene bastante buena calidad como veis tiene como un acabado mate que no se quedan las marcas así que en este sentido creo que Xiaomi ha hecho muy buen trabajo venga y ahora os voy a enseñar como podéis sincronizar los auriculares con el teléfono como veis los tengo por aquí y deciros, recordaros que si tenéis un Xiaomi con MIUI 12 pues os va a aparecer ese pop-up y va a ser mucho más sencilla la sincronización en este caso pues bueno abrimos la tapa, la dejamos abierta nos metemos en los ajustes nos vamos a Bluetooth y si nos vamos a la parte de abajo pues ahora nos va a aparecer para poder sincronizarlos no suele tardar demasiado hay veces que sí, hay veces que no pero bueno, esto que sepáis que solo lo tenéis que hacer una vez y ya directamente pues cuando abréis la tapa os va a aparecer aquí veis que lo tenemos pulsamos y ya directamente vais a ver que se sincronizan sin ningún problema aquí aparece ya el icono de sincronizado aquí lo tenemos también y como digo aquí en el widget lateral podemos ver la autonomía de los auriculares eso sí, son de los auriculares en conjunto que es una pequeña pega en este caso vamos a tener hasta 5 horas de autonomía según el fabricante y con la caja van a ser hasta 20 es decir, nos van a dar 4 horas de bueno, 4 cargas en este caso completas así como digo en cuanto a autonomía creo que no vamos a tener problemas a la hora de utilizarlo también como veis os lo he sincronizado con un teléfono Android en este caso este es el Samsung Galaxy A71 y como veis aquí directamente los tengo conectados y nos aparece la batería aquí en la parte de abajo ya sabéis que en cada Android pues esto funciona de distintas maneras eso sí, os quiero enseñar que en este caso pues ya lo he dicho antes pero lo vuelvo a remarcar que en el Bluetooth Audio Codec vais a ver que tenemos hasta AAC podéis seleccionar entre SBC que como veis si le dais hacia atrás pues se queda el SBC conectado y si le dais a AAC pues directamente lo podéis escuchar en AAC desgraciadamente si lo ponéis ya en aptX pues vais a ver que bueno si nos metemos de nuevo nos va a poner otra vez AAC de manera predeterminada así que como digo en cuanto a Audio Codec no está nada mal AAC sobre todo teniendo en cuenta el precio del dispositivo y antes de finalizar quiero comentaros pues algunas cosillas sobre todo por ejemplo que tenemos Bluetooth 5.0 de conexión y en cuanto a latencia está muy muy bien lo he utilizado jugando y también un poquito en cuanto a vídeos y como digo funciona perfectamente y además también decir que tenemos la clásica tecnología que ya suelen venir en estos tipos de auriculares como por ejemplo es la cancelación de ruido en llamadas que esto lo probaré ya en la calle os comentaré en el análisis en profundidad y también hay una cosa importante que tenemos que comentar y es que utiliza también la tecnología de que se desconectan independientemente uno y el otro al teléfono es decir no se conecta a uno y ya después el otro se conecta a ese otro auricular sino que se conectan al teléfono independientemente y eso lo que hace es que haya mucha menos latencia y además también importante que podamos utilizar uno sin tener que utilizar el otro cosa que está bastante bien y antes de finalizar os quiero comentar dos cosillas una de ellas es como quedan los auriculares puestos que como veis al estar el palito un poquito más largo que la versión Pro pues bueno quedan un poquito más raros podríamos decir aunque esto también va a ayudar que el micrófono esté más cerca de la boca así que en este sentido pues puede para uno a priori va a parecer que la calidad va a ser un poquito mejor aunque bueno eso lo tenemos que comprobar cuando los analicemos más en profundidad y además también os quiero comentar el tema de la calidad del sonido que como digo lo he podido probar poco por lo que bueno por el tiempo que lo tengo y en este caso pues no decepcionan ya digo estamos pagando bastante poco precio en este caso pues unos 22-25 euros como os he comentado y como digo pues en cuanto a calidad del sonido tenéis que tener en cuenta que no son auriculares in-ear así que si queréis escuchar reggaetón o música electrónica este tipo de música que requiere de unos bajos potentes pues estas no son las mejores opciones eso tenéis que tenerlo en cuenta son auriculares abiertos auriculares muy enfocados a ir por la calle y tener una buena calidad del sonido pero como digo a priori por lo menos por lo poco que he podido probar me está gustando bastante la calidad también la caja me ha gustado muchísimo así que como digo si tenéis interés en comprarlo os recomiendo que vayáis a la descripción porque vais a tener ahí el enlace y bueno ya la semana que viene o dentro de dos semanas intentaré traer el análisis para comentaros todas mis impresiones sobre ellos así que nada hasta aquí todas estas mis primeras impresiones tanto el unboxing como primeras impresiones de estos Xiaomi Air 2 SE recordaros que en la descripción vais a encontrar tanto el link de compra como también los canales de Telegram que os he dicho al principio así que ahí lo vais a tener por si tenéis cualquier tipo de duda y también en los comentarios por supuesto nos podéis escribir lo que queráis y nada hasta aquí llega este vídeo espero que os haya gustado también que os suscribáis y nos vemos en uno próximo un saludo Chau! 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 Chau!